El Cuerpo Humano Para volver a ser un hombre aventajado en el circo del placer Para obligarme a ese payaso y dejarlo después con sus enanos Para saber lo que se siente acosada por un pavo real Aunque siempre hay el peligro de convertirme en lesbiano Me gustaría ser mujer para ser un chafardero declarado Y no andar disimulando y decir que eso a mí no me da Me gustaría ser mujer, aprender dónde está tu punto flaco Para volver a ser un hombre y sorprenderte cada noche otra vez Para saber cómo se vive alquilando cada mes un santuario Para poder ser inquilino de tu instinto maternal Aunque siempre hay el peligro de convertirme en lesbiano Para poder llevar pautita y huracán entre las piernas Sin llevar nada colgando y olvidar las cremalleras Y destapar mis pechos blancos o negros al llegar la primavera Y destapar mis pechos blancos o negros al llegar la simplemente Me gustaría ser mujer para tomarme un licor afrodisíaco Y salir toda la noche excitando el cuerpo al personal Me gustaría ser mujer para poder saber que te ha pasado Para volver a ser un hombre algún día, poderte entender Para poder hacerte trampas jugando a discutir un rato Y llevarse entre ventaja algún día, poderte atrapar Aunque siempre hay el peligro de convertirme en lesbiano Para meter todo en un bolso y hacer ver que soy un mago Desde un peine y unas tijeras, desde un chicle hasta un tabaco Y dejar de ser un mono con bolsillos agujereados Me gustaría ser mujer para poder ser lesbiano